En el mundo de los negocios online, en lo que a creación de contenido se refiere, existen tres tipos de personas. Los primeros son esos que están en el sofá, dándole un like, también muchas veces criticando lo que otros hacen. Por otro lado, un segundo tipo de personas, que son los que consumen contenido, dándole un like, opinando, pero también aprendiendo, cogiendo eso bueno que ven y lo llevan a su estrategia o intención de estrategia de contenido. En tercer lugar, están esas personas que son similares a las segundas, pero que aparte de consumir todo ese contenido, de opinar positivamente, aprenden de ese contenido, lo llevan 100% a su estrategia y cogen lo mejor, lo absorben y lo utilizan. Hoy vamos a hablar de contenido. Yo voy a hablar de contenidos y sobre todo de microcontenidos, de cómo va a aprovechar un contenido al máximo. Esto es un esquema fácil de entender de lo que sería el proceso que hoy os voy a hablar. Un contenido que se puede transformar en distintos microcontenidos, ¿de acuerdo? Un microcontenido es audio, texto, imágenes o vídeo, que puede ser consumidos en segundos. En el día de hoy, la creación de microcontenidos tiene un sentido histórico. La forma de consumir de nuestro día a día ha cambiado. Simplemente hay que ver históricamente la vida de la web, cómo se creó. Empezamos en una web 1.0, donde era unidireccional, había un usuario que subía un contenido y era consumido por usuarios terceros, ¿de acuerdo? Después pasamos a una web 2.0, donde ya sí empezaba a haber una interacción de yo subía un contenido, alguien me respondía y ya estábamos aquí en un nivel 3, donde ya metemos inteligencias artificiales, redes sociales, etc., etc., etc. O sea, el consumo ha variado muchísimo. Nuestros hábitos de consumir la información han cambiado tanto. Os pongo un estudio real. La capacidad media de atención ha bajado de 12 segundos a 8 segundos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Que como mucho, de media se nos retiene 8 segundos en un contenido. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Pues generando microcontenidos que sean, en el primer golpe de atención, que sean fuertes, que aprovechemos ese primer golpe de la atención, porque tenemos menos de 8 segundos para hacerlo. ¿Qué beneficios pueden tener los microcontenidos como marca? Los ciclos de producción son más cortos. Ya sea texto, imagen o vídeo, crear un microcontenido, pues, es menos tiempo. Aquí, bueno, esto cogido un poquito con pinzas, porque hay veces que los microcontenidos, dependiendo del amor que le quieras dar, te puede incluso llevar más que grabar un podcast de 10 minutos. ¿De acuerdo? Los ciclos de creación, al ser más cortos, podemos hacer un mayor volumen de creación. Y como podemos aprovechar, que de esto vamos a hablar hoy, contenidos más largos, baja el coste de creación de contenido. Os lo explico muy fácilmente. Si nosotros estamos pagando a un copy para que nos genere un artículo, lo que yo quiero que hoy saquéis de esta charla es formas de ese artículo generar mini contenidos, fraccionándolo con un post podráis tener contenido para una semana completa. Como consumidor, que tiene de bueno los microcontenidos, menor esfuerzo requerido. Aquí tenemos que hablar poco. Un microcontenido se supone que la base es que se consume en pocos segundos. Para el consumidor, se consume en cualquier momento del día. No necesitas mucho tiempo. Normalmente, estos microcontenidos se utilizan en redes sociales. Tenemos un maravilloso aparato que se llama móvil, que ahí podemos llegar a ellos de forma fácil. Tenemos que preocuparnos que sea adaptable a la diversidad de plataformas que hay. Y mayor probabilidad de retención a existir una facilidad de consumo, una facilidad de recuerdo, queda en nuestra cabeza grabada durante más tiempo. Un ejemplo más claro. Un contenido amplio. Una formación de un vídeo, un podcast, un post. Llegamos a un círculo de personas, de audiencia. Si ese contenido, cogemos el hacha y empezamos, saca atrás, saca atrás, saca atrás, saca atrás, a fraccionarlo, el porcentaje de alcance llegará a ser mayor. Porque con un contenido grande generamos mini contenidos que llegan a mayores audiencias. Las características de los microcontenidos rápidamente es importante que la duración no supere un minuto. Que incluso se habla de que no superen los 30 segundos. Creo que es mucho más complicado llamar la atención en tan corto tiempo y, sobre todo, dar a entender esa idea que quieres compartir con tan poco tiempo. Pero bueno, es importante tratar solo un concepto. Cuando se habla de microcontenidos, tenemos que tratar una idea. Si hablamos de venta, pues un servicio. Que no dependa de otro contenido para ser útil para tu audiencia. Dependiendo del medio donde se comparta, imaginaros, si vais a compartir un microcontenido de audio para un podcast, que no sea necesario el hecho un apoyo visual. Y usar el formato más conveniente para tu audiencia. No todos tenemos los mismos gustos. No toda la gente que tiene TikTok consume YouTube o consume Instagram. Y viceversa, tenerlo en cuenta. ¿Cómo crear microcontenidos? Lo que yo os voy a contar es utilizar herramientas gratuitas. Aviso también. O inteligencia artificial para generar contenido desde vuestro propio contenido. Porque así os aseguráis que hagáis lo que hagáis siempre va a ser vuestro. Porque el punto de partida es un contenido propio. Porque la IA, no sé si lo sabéis, pero por mucho que le deis candela, bueno, en la 4.0 ya lo han mejorado, pero en la 3.0 que es la abierta de ChatGPT, al final todo siempre huele igual. Y encima hay herramientas en Google que te lo reconocen. Tenemos un vídeo grabado, de lo que sea. Podemos transcribir el vídeo a un post. De ese vídeo puedes sacar clips para redes como Instagram o TikTok, una herramienta que utilizo yo mucho que es gratuita, Clipcham. Se entiende esto de un vídeo, lo fraccionáis en pequeños mensajes y lo podéis meter en los shorts, en lo que sea. Puedes sacar el sonido para un podcast de un vídeo. Si veis que ese vídeo grabado, el sonido, o sea, si os ponéis ese vídeo, si mirad la pantalla y tiene sentido, podéis utilizarlo para un podcast. Conversión online tipo Convertio o lo que sea, un conversor de MP4 a MP3. Hay muchísimos en internet, totalmente gratuitos y que funcionan fenomenal. Un ejemplo de esto son entrevistas de mi podcast, de las cuales saco clips, ¿vale? Que los voy a convertir en pequeños fragmentos para mis redes. O sea, con un par de entrevistas y con la charla de hoy, yo tengo contenido para un par de semanas mínimo. Si lo estiro y me pongo pesado, porque soy de los que se ponen bastante pesado, incluso un mes. De un podcast puedes transcribir el podcast, al igual que el vídeo, y convertirlo en un post. Hemos hablado antes de AmberScript. Hay muchísimas herramientas de ella, pero esta va muy bien, ¿ok? De este podcast puedes sacar clips y añadir imágenes, vídeo, animaciones a la edición. Podéis utilizar herramientas como Hardliner. Es una herramienta que conectas tu podcast con este sistema y automatizas, repito, automatizas la creación de clips visuales porque le pone una imagen o una serie de imágenes y le añade la bandita de audio esta, que queda muy bien cuando hablas, que la onda, ¿vale? Queda súper bien y eso lo puedes utilizar para Instagram, por ejemplo. O AmberScript para sacar el texto y Lumen5 o Flicky ahí para crear vídeos, ¿vale? Y he dejado para la última un post, porque al post sí que podemos sacarle. Puedes sacar contenido resumido para una newsletter con ChapGPT. Le pegáis el texto, le dices resúmenmelo destacando la idea principal del post y me lo haces en un formato de 350 palabras. Resumir puntos claves del post en una infografía visualmente atractiva, ChapGPT más Canva. Crear hilos de Twitter o post para LinkedIn con trocitos del post, también ChapGPT. Un resumen para convertir contenido en Instagram o TikTok acompañado de un slider en imagen y un movimiento. Volvemos a lo mismo, ChapGPT, Lumen o Flicky ahí. O grabar un podcast más vídeo. ¿Por qué pongo más vídeo? Si habéis escrito un post que es muy interesante, con solo leerlo, o lo leéis cinco o seis veces y cuando ya que se o lo aprendáis os ponéis a grabar, ya tenéis un episodio de podcast. Pero es que si encima, a la vez que grabáis el sonido, os grabáis en vídeo, pues ya tenéis un vídeo para YouTube. No le tengáis miedo a la cámara, ¿de acuerdo? Porque en una grabación de diez minutitos podéis tener contenido para exprimirlo. Aprovechar ese tiempo al máximo. Es la idea. Pensar bien antes de crear un contenido el modo de poder exprimirlo o aprovechar ese tiempo al máximo. En grabar el podcast y vídeo, o sea, el texto podéis utilizar Audacity si solo es para el audio o Zencaster, que es un sistema que utilizo yo para entrevistas. Muy chulo y muy guay. Estos son 18 prompts que yo suelo utilizar mucho. Estos son prompts muy básicos. Aquí le metéis un poco de creatividad y podéis hacer muchas más cosas. Imaginaros un post de mil palabras. ¿Con esto? Madre mía la de cosas que podéis hacer. Hoy en día recibimos 5.000 impactos de mensajes cuando vamos andando y demás. Si tú tienes la suerte o la destreza de hacer que tu oyente o tu visitante o tu consumidor de contenido se frene, aunque sea un minuto en ti, estás haciendo más que el 99% de todo el contenido que ha visto por la calle, trabajando, etc. En todos mis años de comercial lo que he aprendido es que la humanidad, humanizar una marca, es lo que mejor vende. Lo bueno es como mínimo tener una mínima estrategia, que es ser constante. Sin constancia no funciona nada. Y por eso los microcontenidos son tan valiosos, porque podéis generar mucho más contenido de algo pequeño para que podáis estar compartiendo constante, constantemente. Ser pesadas. No tengáis miedo.